Mueren al menos 10 civiles, entre ellos dos niños, en ataques aéreos israelíes en el Líbano, en lo que ha sido la jornada más mortífera en el país en más de cuatro meses de intercambios de disparos entre el grupo libanés Hizpulá y las tropas israelíes. El ejército de Israel informó que los ataques fueron en respuesta a un cohete de Hizpulá que impactó contra una base militar en el norte de Israel, matando a un soldado israelí pocas horas antes. Hizpulá ha prometido tomar represalias tras los nuevos ataques. El grupo libanés ha asegurado que está distrayendo al ejército israelí en el frente norte para ayudar a Hamas en la franja de Gaza, donde las tropas israelíes están preparando la expansión de su ofensiva terrestre para acabar con el último bastión de Hamas. Israel ha ordenado la evacuación de un hospital en la ciudad de Han Yunis, que está cerca de la ciudad de Rafah, donde 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates. La comunidad internacional ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que detenga su ofensiva en el sur para evitar una matanza de civiles. Desde UNICEF temen que sean los niños los que más sufran. Mientras tanto, las negociaciones sobre un nuevo alto el fuego en Gaza, así como a la liberación de más rehenes, se estancaron en el Cairo, en Egipto, según Israel, porque Hamas se apega a sus demandas absurdas.